Yo me fume mota, no puedo decir nada, mi gente se rebota Y como no, decir que no, que yo soy un bandido, aquí prendo mi leño Se juntó toda la flota, las borras belicotas Vamos bien a gusto, disfrutando en la playota Y como no, decir que no, que tapen las bolas Yo me fume mota, no puedo decir nada, mi gente se rebota Y como no, decir que no, que yo soy un bandido, aquí prendo mi leño Se juntó toda la flota, las borras belicotas Vamos bien a gusto, disfrutando en la playota Y como no, decir que no, que yo soy un bandido, aquí prendo mi leño Baby, sabes si me llamas, yo te caigo a las tres Cuando tu vato no se entere y te coma de cabeza a pies Todo lo que yo te hago te gusta y lo sabes bien Ese vestido rojo, como diabla te hace ver Mami, te pones fancy bailando en voz Con los cerrojas tus luces Gracias por ver el video